Autoridades de la Policía Nacional anunciaron que recientemente realizaron la captura de dos personas quienes se les incautó más de 184 kilos de cocaína, valorados en más de 4 millones de dólares en León. Un golpe contundente al grino organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 184 kilos con 49.5 gramos de cocaína, valorados en 4 millones 612 mil 250 dólares estadounidenses en el municipio de La Reinaga, Malpaisillo, Departamento de León. Ayer lunes 17 de enero del año 2022, a las 2 de la tarde, en Rotonda, Malpaisillo, Municipio de La Reinaga, Departamento de León, la Policía Nacional perfiló camión marca Kia, color blanco, placa ES-21273, conducido por el sujeto José Abraham García Puerto, de 24 años, de edad, acompañado por Ernesto Antonio Cano Pérez, de 28 años. En inspección realizada al vehículo, se detectó compartimento artesanal, caleta, en parte posterior de la cabina, conteniendo 150 paquetes envueltos en cinta adhesiva, color gris, con sustancia color blanco, prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 184 kilos con 49.5 gramos. Las dos personas de nacionalidad nicaragüense y las evidencias fueron remitidas para su debido enjuiciamiento. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la evidencia en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Se aplicó la técnica Sintestrade, detector de partículas de cocaína, en interior del vehículo, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos José Abraham García Puerto y Ernesto Antonio Cano Pérez, con resultados positivos a presencia de partículas de cocaína. En fotografía, ustedes pueden observar la evidencia ocupada de los delincuentes, la cantidad de 184 kilos con 49.5 gramos de cocaína, más el camión marca Kia placa ES21273. Asimismo, en imágenes, fotografías de los detenidos José Abraham García Puerto y Ernesto Antonio Cano Pérez. Los delincuentes y evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.